Por las rutas de Argueras, la música más bella del mundo. Continuemos juntos, la tarea que nos dejó el amauta y vive con nosotros los sentimientos de nuestra música. La música más bella del mundo. Por las rutas de Argueras, con la música más bella del mundo. Continuemos juntos, la tarea que nos encomendó el gran amauta. Y vivamos juntos este sentimiento, con la música más bella del mundo. Querido público, en esta época de la globalización y la época de las redes sociales, estos programas son especialmente hechos para ustedes. Y como todo programa y se estira a hacer, tenemos un padrino y un ángel. Un ángel con cara de demonio, pero... Y todos nosotros, Ángel Vizcarra, un gran empresario gastronómico. Él tiene una serie de comidas ricas acá, hay tipos ahí a escuchar y que pronto visitaremos. Ángel, es un gusto tenerte como padrino en este primer programa. Sí, Jocito, la verdad. Estoy contento, ¿no? La verdad es importante que haya este tipo de espacios que lo promueve, ¿no? Edwin Farhan, un gran amigo, paisano, ayacuchano. Porque la música ayacuchana es la que nos representa ahora el país. Entonces, mire, con la música ayacuchana, con un carnaval, hemos ganado dos de vida de plata. Recordamos, Adán Moritz. Y nadie, no lo fomentamos, pero la música que nos representa es la música ayacuchana. Entonces, estos espacios hacen después de que el público se vaya enterando, se vaya patriotizando. Ya gracias a Dios, ya no tenemos camisetas extranjeras de los niños. Ahora tenemos camisetas peruanas con nombres, apellidos peruanos. Cueva, Carrillo, antes teníamos, no sé, un nombre raro. Por eso la música tenemos que peruanizarlo más. Y estos espacios, como el programa, el programa muy importante que están hoy día inaugurando, y con una artista de calidad que es Angélica María, una gran amiga, la voz angelica intensamente ayacuchana. Y con este gran programa, pues, la música más bella del mundo. El programa se llama... José María Villegas, por los caminos... Por las rutas de José María Villegas, fíjate, estamos nerviosos. El programa, por las rutas de José María Villegas, la música más bella del mundo. Y bueno, es importante, y el trabajo que hace Luis Parfán, de verdad, es un luchador por la música, del arte. Yo lo sigo mucho a él, yo lo admiro como músico, como artista, como todo. Inclusive el día sábado hemos estado coordinando algunas cosas, hemos cantado también. Y bueno, pues aquí estamos en la casa de Angélica María, hemos estado robando nuestro espacio. Pero muy contentos, ¿no? Porque, de verdad, son gente... Los artistas, escuchamos, tenemos eso, que nos tratamos como si fuéramos familia. Que no hay nosotros géneros. Y eso es importante, Juan. Así es. Yo creo que en general la gente andina somos el huacadino, por si acaso. Somos así, unidos, unidos. Yo tengo mucho apoyo, como puedo repetir, el Papa Lewis, Edwin, Odoğan Moradín, Francisco Lazu, que nos amanecemos, ¿no? Yo creo que estamos unidos por ese sentimiento de la música más bella del mundo. Bueno, creo que el público ya quiere ver a la cantante, quiere ver tantas cosas que tenemos por hacer. Y nos despedimos. Sí, y nada, desearle lo mejor del mundo. Y bueno, Solín también, aprovechando las cámaras, el restaurante 3B, curso de un bandueco marañón, bueno, bastante barato. Y prontamente ya vamos a inaugurar también las peñas, las peñas serias, de verdad. Pero obviamente, pues, Angélica María tiene que pisar ese escenario. Y contento, y felicitaciones, ¿no? Por nombrarme también, y gracias, Edwin, por nombrarme una forma de apadrinar este primer programa, de este gran programa. Disculpe la redundancia. Y espero que todo sea para bien, y para que la música más bella del mundo, siga siendo la música más bella del mundo. Yo no soy un aculturado, yo soy un peruano, que orgullosamente, como demonio, feliz, habla en cristiano y en indio, en español y en quechua. Queridos ciranautas, tenemos aquí a la voz angelical del Perú, quien es Angélica María, para ustedes. Angélica María, qué gusto conocerte. Un placer, querido Juan, de verdad. Esas palabras se cinden en el corazón. Y bueno, creo que meritoriamente el espacio por las rutas de Arriedas, con la música más bella del mundo. Para mí, un lujo poder estar en esta casa. Efectivamente, con la música más bella del mundo. Y hoy teníamos que empezar nuestro programa con una gran artista. Y cómo no, una chica de Coracuera empezó muy pequeñita, a los 12 años de edad. Ella empezó, cuéntame mejor tú, tu experiencia, tu vida. Bueno, definitivamente el nacer en Coracora, soy coracoreña, parinacochana y acuchana de nacimiento, me ha nutrido mucho de nuestra música, de padres músicos, jaraneros, de abuelos también músicos. Y bueno, en realidad del inicio, pienso yo, ha sido desde el vientre de mi madre, y luego pues en las serenatas a la luz de la luna, las jaramas en casa. Pero diría que profesionalmente, ya con un público serio, ¿no? El que ya se sienta a aplaudirte, incursioné a los 12 años, en el teatro de mi linda tierra, Coracora, Juan Pablo. Pero, pues estaba yo iniciando la secundaria y fue muy hermoso tener un inicio con un público lleno en una festividad apoteósica, como es el 5 de agosto, que es la fiesta de la Virgen de las Nieves. Y el evento fue un 6 de agosto, recuerdo, del año 93. Así que tengo gratos recuerdos de aquel momento. Y me imagino que el público se delictaba, todos los compañeros de clase gritaban ahí, María Angélica, María Angélica, bravo, tres urnas, y me imagino todo eso. Y eso llega a mi mente, y el sol, el sol bello que hay por allá, el clima, me imagino, porque ahora acá, pues, es el clima, el clima, ¿no? Vivimos en un clima gris de Lima, pero en la Serranía se acoge mucho. Realmente ha sido un inicio muy bonito y haber aprendido también de los abuelos, de los grandes cultores de la música. Claro, claro, como decía Taita Algueras, nosotros buscamos, y nosotros ahora llegamos, a este bello hogar, a esta familia muy hermosa conformada por Angélica María y su gran esposo César, y queríamos, ya nos estáis hablando el público, ¿qué tema nos vas a interpretar, Taita Algueras? Bueno, podría empezar con una canción que la escuché mucho interpretar a mis abuelos, y Algueras ha sido uno de los, digamos, que ha preservado y ha difundido mucho lo que es la música nuestra y el idioma, que es el quechua. Y creo que esta canción encierra un poco ello, Sanjararajatumayu, de dominio popular, evocando a mi yajtamada coracona. Querido público, con ustedes la voz angelical del Perú, Angélica María. Sanjararajatumayu, apascocantá, apalláubáizaballariu, sanjararajatumayu, apascocantá, apalláubáizaballariu, en la escolarajatumayu, apascocantá, apagascocantá, apaláubaban sa bayarina la escolaridad de visora y demás. ¡Suscríbete al canal! 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 Si el rigor a mí no me mata, vaya con Dios, adorna la vida. Pero eso sí, que grande es mi alma, cuidado que el mundo es sin grado, cuidado que el mundo es sin grado. ¡Suscríbete al canal! 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 Al sol le pase sus rayos y haré el lunazo esplendor Al sol le pase sus rayos y haré el lunazo esplendor A las estrellas su encanto y a mi pobre corazón A las estrellas su encanto y a mi pobre corazón A las estrellas su encanto y a mi pobre corazón A las estrellas su encanto y a mi pobre corazón A las estrellas su encanto y a mi pobre corazón A las estrellas su encanto y a mi pobre corazón Gracias por ver el video.